En el mundo actual en que vivimos, el 90% de las cosas que ustedes ven en las noticias, o de lo que han estudiado, o de lo que han aprendido, o de lo que escuchan, el 90% es mentira. Toda la historia de la humanidad, el 90% posiblemente más, es mentira. Se ha basado en farsa, en montajes, tradiciones, rituales, leyendas, suposiciones, teorías, infinidad de teorías para explicar el verdadero pasado de la humanidad, o los verdaderos constructores de las obras cíclopes que hay por toda la Tierra, que son gigantescas, imposibles de realizar, o bien en datos históricos. Pero eso ha continuado hasta el día de hoy. Y aunque hay mucho que explicar sobre la falsedad de la historia de la humanidad, el 90%, ya digo, todo son teorías, leyendas, estafa, fraude, falso. O sea, es un montaje tan inmenso que hoy desenvolverlo o repararlo es casi prácticamente una imposibilidad. Porque es borrar toda la historia de la humanidad y reescribirla de nuevo, pero no eso, las instituciones que han formado políticas religiosas, sectas, organizaciones satánicas, logias, bueno, un montaje tan impresionante que solamente hay una opción final, desbaratarlo todo, romper por completo el sistema de cosas actual, tal como le conoce, y empezar de cero. Porque todo es como, digamos, un cáncer, un cáncer que se ha dejado abandonado, se han puesto curas pequeñas, trapos húmedos, trapos calientes, como se dice, y ese cáncer ha ido aumentando, aumentando, de tal manera que la única opción posible para curar el dolor es que la persona se muera. Ni más ni menos. Es increíble, pero es verdad. Voy a explicar un caso típico de los fraudes espantosos de la humanidad. Aunque ya digo, hay muchos, hay infinitos, pero un caso conocido, o desconocido para algunos. Adolf Hitler, el Führer del Tercer Reich Alemán. Desde 1933 a 1945. Bueno, como todo el mundo sabe, este líder, este Führer alemán, nazi, bueno, ha sido y es un personaje que hasta el día de hoy, neonazis, hay millones de personas que le idolatran y le siguen, empezando naturalmente por la religión más idolátrica y satánica de la Tierra, el Vaticano. Para el Vaticano Hitler es un dios, le idolatran. De hecho, el Papa actual fue un fanático de la juventud de Hitlerianas en tiempo de Hitler y aún le idolatra, como Pío XII, como de los demás. Para ellos Hitler es un dios, como en España lo es Franco o en Italia Mussolini. Bien, Hitler, aunque esta frase o este comentario quizás le sorprenda a muchos, otros lo saben y lo callan. Hitler, que odiaba tanto a los judíos, de hecho un odio acérrimo, su fin, su meta era exterminar la raza judía de la Tierra. En Alemania y en Bolonia, bueno, se supone una cifra, nunca se sabrá con exactitud, de unos 6 millones de judíos exterminados brutalmente. En los campos de exterminio, en las luchas de Auschwitz, en los campos de exterminio nazis, croatas, alemanes y jugulabos colaboraron con Hitler para exterminio de judíos y no judíos. Su fin era crear una raza aria, alemana, pura, y eliminar todas las razas de la Tierra al final. Su final, su meta era toda la Tierra a un campo de exterminio, y solamente rubios, altos y bonitos y simpáticos, quedarse con vida. Los demás exterminatos negros, chinos, todo, todo. Pero hay un dato curioso que la gente, ya digo, desconoce. Hitler era judío. Esto le sorprenderá mucho. Era judío. Su padre, el padre de Hitler, Alois Hitler, era, y su madre, Clara, bueno, era un funcionario de las aduanas de Austria, en Haunau. Era un funcionario que se casó tres veces. Y en el tercer matrimonio, pues, nació Hitler y una hermana que tenía que también se suicidó, entre comillas, ya se hablarán un día de eso, y nació Hitler, de su tercer matrimonio con Clara. Pero, si investigan la historia, y esto los nazis y el gobierno norteamericano ya lo sabía de hace tiempo, ya antes de terminar la guerra, que Alois Hitler, el padre de Adolfo Hitler, era un hijo ilegítimo. Y el padre de Alois Hitler era un judío. Del cual, el padre de Hitler nació Hitler. Luego, Hitler era un judío puro. Así es. Eso los investigadores lo sabían perfectamente, el gobierno del servicio secreto norteamericano. Pero aquí había un problema. Y era el siguiente. Al final de la guerra, pues, este problema había, no sabían la manera de solventarlo. Cómo hacer ver al mundo que un perturbado mental, un judío puro, que además de ser judío, estaba castrado. Porque en la Primera Guerra Mundial, como combatiente, un cabo del ejército, bueno, era un cabo, le dieron un disparo en sus testículos, y le deshicieron los testículos. No podía tener hijos, estaba impotente. O sea, no podría tener proleja más. Aparte que era bajito, aparte que no era judío, no era alemán, era austríaco, no era alemán, y aparte era judío, puro. El judío norteamericano, incluso los judíos, se asustaron cuando los servicios secretos alemán comprobaron incluso los nazis. Lo sabían. Se llevaron un shock cuando vieron que un perturbado mental un judío enloquecido, porque piensa una cosa, en Múnich, cuando empezó ya por 1924 Hitler, porque Hitler tenía ganas de ser popular, de alguna manera, y era del Partido Socialista, un espía del Partido Socialista, que se metió en un gastete, en una cervecería alemana, donde se reunían los del Partido Nazi, que querían crear un partido, Nacional Socialista, y Hitler fue de espía para delatar quienes eran los que hablaban, los que eran prominentes del Partido Nazi. Pero luego, él también, con ganas de influencia, se metió a dar circuncitos, y entonces le nombraron líder del Partido Nazi. Y llegó con ayuda del Vaticano, naturalmente, como ayuda a Franco y a Mussolini, a subir al poder, y entonces de ahí en adelante empezó la Segunda Guerra Mundial y una campaña feroz y voraz en toda Europa contra el exterminio de judíos. Cuando terminó la guerra, o antes, mucho antes, ya sabían, el gobierno norteamericano se asustó, porque claro, dentro del gobierno americano había muchos financiados a la guerra, porque, piensa una cosa, que el apoyo a Hitler no se lo fue del Vaticano, para impulsar a las masas apoyar a Adolf Hitler, sino que Rolschi, una fortuna de los judíos, fue el apoyo para comprar, financiar, el subir al poder a Hitler. Cuando terminó la guerra, descubrieron actas y vieron que efectivamente el abuelo natural de Hitler, o el padre de Alois Hitler, padre de Hitler, era un judío, de Braunau, porque el padre de Hitler era un hijo elegítimo también, y se asustaron, entraron a ver actas de ese pueblo muy antiguo, y vieron que era un judío, que luego el padre se convirtió, se casó con una católica, Clara, para obtener un puesto en la aduana oficial de la aduana de Austria, se hizo católico también, con muchos judíos, y nació Hitler, y una hermana que tenía, que murió, se suicidó, en Múnich también, se asustaron, se asustaron mucho, y ahora ¿qué hacemos? Un perturbador mental ha creado una guerra mundial, ha exterminado un millón de judíos, y es un judío también, claro, ¿qué iban a hacer los judíos entonces? Iban a delatar, iban a declarar que un judío había exterminado a los judíos, qué escándalo para el mundo entero, que el poder y la maldad de los judíos, ni que lo sabían ni lo taparon, igual que los alemanes nazis habían seguido fanáticamente a un judío, que había exterminado judíos, o sea, era un problemón, de tal manera que el Vaticano siempre sacándole jugo a todo, sacó jugo a los años de poder de Hitler durante el poder como canciller alemán y Führer y luego le sacó jugo también, dijeron que lo que podían hacer el gobierno norteamericano era en silencio dar la oportunidad a Hitler y a Eva Braun, a Josef Mengele, Martin Bormann, Aldo Aymans y muchos más de huir en dos submarinos hacia Argentina y allí los protegerían y guardar silencio de este asunto porque si llegaran a coger los rusos a Hitler vivo en el Bunker de Belén en 1945 el 30 de abril pues le harían cantar y luego sacarían actas de que efectivamente verían el escándalo que se organizaría de ver que un judío fanático perturbado mental impotente había exterminado un millón de judíos y con el apoyo del Vaticano a cambio de toneladas de oro de los judíos que se hallaban y muchos se hallan todavía en los bancos suizos prepararon pasaportes falsos instaron al gobierno norteamericano a apoyar a Hitler para huir en dos submarinos desde el puerto de Bremen al río de la Plata Argentina donde le esperaban el general Eduardo Perón y Eva Perón y muchos militares y ya les instalaron a Hitler y a Martin Bormann Adolf Eichmann a diferentes pueblos de Argentina de hecho Hitler murió en un pueblo de Argentina que se llamaba Mendoza en 1986 y creo todavía que tanto Martin Bormann como Eva Braun viven todavía Eva Braun es tartarabuela en Buenos Aires se volvió a casar ¿qué pasó entonces? a los nazis asesinos de masas yugolavos alemanes y croatas el Vaticano le vendió miles de pasaportes falsos a cambio el Vaticano a cambio como siempre sacándole jugo y robando todo lo que podía de toneladas de oro de los judíos que se llaman en los bancos suizos hacia el Vaticano y entonces dieron pasaportes falsos en silencio los había el gobierno norteamericano y cayó todo y lo sabían los ingleses porque había un compromiso le callaron porque el Vaticano decía que si no daban pasaportes falsos a todos estos nazis se sabría que Chile era un judío y habría un escándalo mundial peor que la segunda guerra mundial y guardaron silencio dieron pasaportes falsos a miles y miles de asesinos de masa croatas alemanes y yugolavos para huir a Sudamérica a diferentes países Uruguay Paraguay Argentina Buenos Aires bueno casi toda Sudamérica está invadida de todavía descendientes millones de los nazis que dejó huir el Vaticano a cambio de toneladas de oro de nuevo ¿por qué los judíos sabiendo que luego sabían pertenece por el gobierno norteamericano y muchos políticos eran judíos? de hecho la fortuna que de nuevo financió la segunda guerra mundial fue de los judíos de los Roche y los Roquefell y toda esta gente ¿por qué guardaron silencio los judíos? porque le insistieron que guardaran silencio porque sería un escándalo espantoso que un judío perturbado mental pues estaría había exterminado judíos o sea un enfermo mental y era un judío de pura raza pero que a cambio de su silencio de no hacer nada y dejar a Hitler en paz no mover ese asunto taparlo todo le dieron la tierra de Palestina o sea Israel que estaba en manos de los ingleses así que en 1948 dejaron libre el Israel para que los judíos se metieran todos todos de toda Europa donde quisieran allí y tuvieran su nación y su tierra así que la historia la historia es toda una mentira de hecho en la segunda guerra mundial cuando terminó tiene todavía sin clasificar o sea en fin cientos de miles de documentos y artículos de por ejemplo como Hitler fue ayudado por planos y tecnología extraterrestre para crear ovnis para crear submarinos para crear armamento sostificado de hecho Hitler llegó a la luna con ovnis con tecnología extraterrestre que le dieron de extraterrestre en el castillo de Bebelburg a Jaime Himmler jefe de la SS y este a su vez a Bernard von Braun que Bernard von Braun y todos los científicos nazis luego trabajaron con los americanos para los proyectos apolos o sea un montaje espantoso y de toda esta tecnología que tuvo Hitler de tecnología extraterrestre pues guarda silencio está sin clasificar está cientos de miles de documentos y artículos y objetos impresionantes extraterrestres es tanto lo que hay que destapar que es increíble como esto comprenderán que la historia todo es un montaje todos han sacado provecho han perecido millones de personas estúpidamente han sido actos de locura colectiva y de estupidez humana y es de tal forma que hoy destapar todo esto es catastrofal para estas organizaciones vaticanas para los nazis para los judíos para todo el mundo comprenderán con esto quiero decirles por qué una vez más siempre repito no me dejan hablar en los medios de comunicación por qué no me dejan revelar los enemas y misterios los gigantes de la roca la cueva de Hércules las naves de Salomón el oro de Ofir los dólmenes las pirámides los obeliscos las ciudades en la luna en Marte por qué todo esto no permite ya saben por qué porque soy un personaje extremadamente molesto un personaje que remueve las masas y que derrumba el sistema soy a semejanza de un virus un virus que si se mete y le dejan meterse desbarata todo destruye todo como un organismo dije al principio un cáncer que se mete en el organismo y no le paran destruye el organismo completo pero yo es que no destruyo la bondad de la tierra ni la gente justa ni la verdad destruye este virus la mentira que desde hace seis mil años se ha fomentado y se ha creado en un planeta ya podrido desde sus mismos fundamentos y como el cáncer en las personas desgraciadamente así es el sistema solamente derrumbarlo todo es la solución final y empezar a partir de cero con las personas justas honestas y deseosas de vivir en paz con sus semejantes y eso es lo que va a venir por eso esta gentuza quiere crear el nuevo orden para callar todas las bocas y silenciar a todo el mundo y exterminar llegado el caso a la mitad de la raza humana para crear un sistema diabólico criminal de opresión y de esclavitud de por vida ya saben algo más amigos y todavía revelaré muchas más cosas con la ayuda de Dios que no